El asteroide que se estrellará en 6 meses en este planeta, fecha que corresponde al 28 de diciembre de 2016. La NASA está tratando de destruirlo con armas láser, pero sin éxito. El asteroide ya no puede ser detenido. Prepárate para el impacto que cambiará la vida de todas las personas de este planeta. Jesucristo me dio la fecha ya mencionada anteriormente. El señor Jesús me dijo que finalmente su retorno está muy cerca, pero también me dijo lo siguiente. Pero antes de mi segunda venida, un enemigo llegará. Es el gran titán rojo, el gran dragón, la bestia. Y mientras yo llego, él gobernará este mundo durante un tiempo, un tanto corto, pero de grandes sufrimientos y penas en la tierra. Y con este asteroide, muchas personas y familias enteras morirán por no seguir mis enseñanzas santas y puras. Porque así como actúas, con blasfema, con blasfema se te castigará. Esas son las palabras de nuestro sagrado Señor Jesucristo. La humanidad quedará sin agua y sin comida. La tierra se convertirá en un infierno para juzgar a todos los pecadores. Ya con esto, para informarte que habrá millones de muertes por culpa de este asteroide. Y las que sobrevivirán habrán quedado heridas y en la miseria. Para los verdaderos seguidores de Jesucristo, si hay salvación, pues el Maestro Jesús aparecerá para indicarles a qué lugar tiene que dirigirse para no morir con el meteorito. Será un lugar protegido por Dios. Serán pocas las personas a las que se les manifieste las sectas satánicas como los Illuminati. Y las grandes élites ya tienen preparadas sus naves para escapar del asteroide, pero ni eso nos salvará. Pues ellos y todas las personas del mundo ignoran que este es el asteroide del juicio final. Con el gran choque del asteroide, la mayoría de la humanidad dirá. En lo personal de mi fe en Jesucristo, porque yo creo en su palabra, que es verídica. Él me dijo que habrá un asteroide y así se cumplirá. Revisa en la media para que confirmes que las sagradas escrituras nos advierten sobre este meteoro que ya pronto acabará con sus vidas. Y si en el dado caso de que esto no se cumpla, pues es porque la palabra del Señor Jesucristo falló por alguna razón. Jesucristo, no me falles, por favor, Señor. Precisamente por esto sé que el asteroide impactará pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!